Hola a todos, bienvenidos a World of Tanks Blitz en español, yo soy Rage, su anfitrión y el día de hoy les traigo la esperada actualización 7.0 Vamos a ver todo lo que viene en esta actualización que realmente es mucho Creo que hay algunas cosas pues muy muy importantes, algunas que no son tan tan importantes pero que le van a dar un buen sentido al juego Y otras que no sabíamos que iban a venir y que después de saberlo, que me enteré hace unos minutos después de ver el video oficial de World of Tanks Blitz Pues básicamente van a ser, pues va a cambiar la cosa, va a ser muy muy interesante pero ya veremos un poco de eso Antes de comenzar quiero informarles que después de hacer una votación donde el 75% de ustedes dijo que si a las membersías He decidido regresarlas al canal, si me quieren apoyar ya solo hay un nivel de membersías con el cual van a tener acceso anticipado a videos Es decir van a poder ver el video un día antes que el resto de las personas Y seguramente también voy a estar en muchas de las premieres de este video, es decir voy a estar en un chat en vivo mientras vemos el video juntos En caso de que estén interesados Entonces pues si me quieren apoyar y si quieren apoyar económicamente al canal pueden hacerlo por ese medio Simplemente pónganle en unirse en la parte de abajo del video En fin vamos a comenzar, la 7.0 es una de las actualizaciones que más he esperado Y creo que muchos de ustedes también podrán estar de acuerdo con eso Creo que es una de las actualizaciones simplemente que tienen más cosas Y bueno vamos a ver uno por uno Aquí como pueden ver nos están diciendo realismo y belleza Vamos a tener muchísimos pues cambios gráficos Vamos a verlos después de esta parte Y no se los quiero resumir ahorita simplemente vamos a verlos a fondo más adelante Pero lo primero vamos a tener una nueva línea Bueno no es una nueva línea como tal son solo 3 tanques no son 5 lo que suele ser Pero de todas formas 3 tanques nuevos estos británicos ligeros que van a tener un daño por minuto muy 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 alto Para su tier y también van a tener una buena movilidad y una armadura un poco superior a lo que vemos en tanques ligeros Por lo tanto sin duda alguna se ven interesantes También son tanques que no han salido por ejemplo en World of Tanks PC Son completamente nuevos en builds Y eso como siempre es pues una gran ventaja para nosotros en el mercado Los nombres de estos tanques es el FB-301, el Pickers Cruiser y el Pickers Light 105 Vamos a ver un poco más sobre ellos en el video de mañana donde voy a jugarlos en la cuenta de prensa Voy a tener mis primeras impresiones sobre ellos y vamos a ver pues como funcionan directamente en combate Para empezar nuestros cambios a los mapas hay algunos mapas que van a mejorar en cuanto a los digamos lo que se llamaría como un hitbox invisible Un hitbox es en donde tu proyectil puede impactar es decir había algunos mapas donde las estructuras eran ya un poco viejas Entonces podías impactar en un área invisible de la estructura que no existía y podías impactar a través de dicha estructura Esto lo han ido arreglando poco a poco y se agradece También ya vamos a tener que algunas torretas de destructores de tanque que tienen torreta Van a explotar, salir disparadas como con los otros tanques Los tanques medios, dijeros, pesados, etc. Y aquí vemos que el 183, el FB Conway, el Charity, el 4005, el Challenger, el T30, el T67, el T28 Defender Todos estos tanques ahora van a tener ese mismo efecto de que salga volando la torreta Lo cual de nuevo vamos a agradecer es un pequeño extra Vamos a ver nuestras mejoras al balance El Batchat 25T de TR-10 va a tener una dispersión mejorada Es decir que vamos a poder disparar en movimiento y después de girar el tanque con mayor precisión Lo cual es algo que el Batchat pues digamos que necesitaba en mi opinión Y también vamos a tener un incremento en la potencia del motor de 720 a 745 Estos son 25 caballos de fuerza, no es una mejora abrumadora Pero sin duda le va a dar un poco más de flexibilidad a este tanque El STB-1 simplemente le van a disminuir el rango de visión de 270-260 Lo cual veo bien porque el STB-1 hoy en día es un tanque extremadamente fuerte Y esto supongo que es también para darle un poco de Digamos que una diferencia al Vickers Light que llega en la rama británica Uno de los cambios pues más... ¿Cómo puedo decirlo? Que a ustedes les ha gustado, que a ustedes les ha hecho enfadar mucho Depende desde qué punto lo vean Va a hacer los cambios al Sheridan Al Sheridan la potencia del motor va a disminuir de 650 a 485 Esto es una disminución a la potencia del motor de 165 caballos de fuerza Lo cual representa pues sin duda una disminución muy muy grande Y va a hacer que el tanque sea mucho menos flexible Lo cual yo personalmente no creo que vaya a arruinar el tanque Creo que vas a simplemente tener que tomar decisiones Pues con un poco más de cautela Porque no vas a tener esa movilidad para escapar de básicamente lo que sea Nuestro misil guiado Y esto es una de las cosas que me alegra ver Pero no sé qué tan... No sé si será suficiente Ya lo veremos dentro del juego También voy a hacer un análisis sobre el Sheridan después de los cambios Pero nuestro misil guiado antitanque Va a tener una disminución del combustible Por así decirlo O el tiempo de vuelo Ya no va a poder llegar a 450 metros Que es en la inmensa mayoría de los mapas Más que suficiente para dispararle a cualquier objetivo Ahora solo va a llegar a 300 metros Que empieza a ser un poco más limitado Y de esta forma ya no va a poder usar Ya la gente no va a poder usar el misil como francotirador Porque es una de las cosas que más me molestaba ver hoy en día en el juego Lo cual puede ser una mejora considerable a lo que es TR-10 hoy en día También la velocidad del misil La velocidad de giro ha sido disminuida en un 25% Es decir que no va a poder disparar arriba de colinas tan fácilmente En un ángulo tan tan pronunciado Por lo tanto van a necesitar pues tener un ángulo un poco más plano Por así decirlo Entonces hay un pequeño cambio a los misiles Un nerf Para aquellos Hemos estado discutiendo un poco sobre la terminología del juego Un nerf es básicamente una disminución de las capacidades de combate O una disminución de habilidades O lo que sea en cualquier juego Si escuchan la palabra nerf Es que le hicieron algo a ese algo Para disminuirlo Para que fuera menos efectivo Y esto es lo que estamos viendo Es un nerf a los misiles en particular Y a esa potencia del motor del shader Algo que el T92 E1 también va a recibir exactamente los mismos cambios Muy bien aquí algunas mejoras Y digamos algunos bugs Pero me sorprende que esto lo hayan hecho tan pequeño Para mí esto va a cambiar mucho el meta Sobre todo en Tier 10 Aquí vamos a poder que lo que se le llama el consumible de calibrar retícula Que es lo que nos da una mejora de precisión Pero más importante El boost del motor mejorado Ahora va a estar disponible para los destructores americanos siguientes El T25AT Que hoy en día es un tanque muy muy fuerte en Tier 7 Ahora va a poder moverse muy muy rápido El T28 también va a poder moverse muy muy rápido El T95 Señores y señores La tortuga de la muerte La tortuga de la destrucción La tortuga del apocalipsis Ya no se va a mover tan lento Porque les recuerdo que el boost mejorado del motor También nos da un máximo a la velocidad Un aumento a la velocidad máxima del motor Eso es lo que quería decir Entonces el T95 al principio de la batalla Va a poder moverse mucho más rápido Y esto señores y señores También va a aplicar para el T110E3 Que en mi opinión es uno de los mejores destructores de tanque de Tier 10 Es un destructor de asalto Y ahora va a poder llegar a cualquier posición mucho más rápido Y también va a poder girar mucho más rápido Va a poder perseguir enemigos mucho más rápido Gracias a este boost del motor mejorado Esto realmente aquí lo escondieron mucho Lo mencionaron en el video Pero a mi se me hace algo pues muy muy importante Vamos a tener ese boost completamente balanceado Es su sarcasmo por cierto En tanques que son extremadamente lentos Y que se pues caracteriza por ser extremadamente lentos Con este cambio ahora vamos a tener Estos tanques en el frente mucho más rápido Son tanques de asalto extremadamente fuertes Y bueno me muero por jugar el T110E3 Y el T95 El T95 con esto va a ser genial En fin esto fue una Unas mejoras que honestamente no esperábamos No había escuchado de ellas Esto es lo que les decía al principio Que no había escuchado Y para mi es algo Que podría cambiar mucho el meta El T110E3 se va a convertir en una verdadera máquina de asesina Y en mi opinión ya lo era Pero en fin Estoy bastante contento con ese cambio Vamos a ver como funciona Ahora vamos a poder cambiar el volumen de música Efectos y sistema Es decir ya no va a ser un volumen maestro Nada más lo que podemos subir y bajar Sino que vamos a tener diferentes tipos de volumen Y vamos a poder controlarlo desde ahí Esto para muchas personas no es importante Para mi como creador de contenido Esto es muy muy importante Es algo que ya mencioné En lo que veíamos de la 7.0 De las novedades Y para mi esto es muy importante Porque ahora puedo pues poner los efectos A un volumen más alto Para que se escuchen los efectos en los videos Sin necesidad de estar con la música O sin necesidad de estar con otras cosas Para mi esto es muy muy agradable Y bueno Ahora el booster de cooldown Que el booster de cooldown O de este Sirve para que los consumibles Estén disponibles más rápidamente Es un booster que se utiliza Sobre todo en torneos Cuando se acuerda a la gente Porque honestamente Les puedo decir que la mayoría de la gente No se acuerda de que esto existe Ahora también va a estar en el panel Al principio del juego Para poder activarlos Lo veo bien Algunos efectos para el E100 Y el BK90AP Efectos de disparo Han sido mejorados No sé a qué se refieren con eso Ahora puedes cambiar tu nombre de usuario Solo desde el punto Bueno desde tu perfil Ok Y también antes se podía Desde las opciones Desde la configuración Ahora solo se puede Desde tu perfil Ok Este Ahora los módulos mejorados Y el sistema de defensa Ha sido cambiado Por módulos mejorados Y sistema de defensa Para el Firefly Esto honestamente No sé si era algún tipo de glitch O algo así Y lo demás son simplemente Pugs Que pueden leer ustedes Si entienden inglés Pero no son realmente Relevantes Ahora vamos a pasar A pues Las mejoras gráficas Aquí ya vimos Pues todo lo que va a haber De balance Etcétera Etcétera Aquí pueden ver Que ya este Hay un video al respecto Yo también ya vi Un poco de ello Y pues vamos a tener Muchas cosas Creo que esto le va a dar Mucha vida al juego Y sin duda alguna Es algo Que hace que este Que esta actualización Sea mucho más emocionante Seguro los tanques británicos Suenan divertidos Etcétera No son la cosa más emocionante Del mundo Pero también son algo Novedoso Todo lo que estamos viendo En la 7.0 Es muy muy novedoso Son muchos cambios Pero creo que aquí Es donde va a brillar más Esta actualización Le va a dar mucha alma Al juego Aquí vamos a ver Este El retroceso de las armas Algo que ya habíamos visto Se alcanza a ver aquí En esta demostración Como el arma regresa Y luego se pone En su posición normal Otra vez Eso se va a ver Pues muy muy bien Aquí nos dicen Que va a estar disponible Para la mayoría De los tanques Que este Que este efecto Es mucho más difícil De implementar En algunos modelos Como el Ferdinand El Maus El KB1S Y algunos otros Pero en el futuro Las armas de estos tanques También van a tener Retroceso Es decir Esto va a ser similar Al efecto de Jack in the Box Que es el efecto De que salga volando La torreta Al ser destruido un tanque Que la fueron implementando Poco a poco Para aquellos Que estuvieron Cuando la implementaron No fue en una actualización Que la implementaran Para todos los tanques Sino que poco a poco En los que era más fácil Primero lo implementaban Y creo que fue A lo largo de unas Tres o cuatro actualizaciones Que terminaron de implementarlo Para todos los tanques Y de hecho Hoy en día Como pueden ver En algunos destructores De tanque con torreta Estamos viendo Que todavía sigue llegando Este efecto Algo que aquí Nos explican Que va a pasar También para el retroceso De armas Para algunos tanques Es un poco más complicado Hacerlo Entonces Se va a tardar Un poco más Ahora creo que una Para en mi opinión La mejora gráfica Más importante De la 7.0 Es esto Las marcas de proyectil Vamos a poder ver Donde impactan Las marcas de proyectil En nuestros tanques Vamos a poder Además diferenciar El calibre Es decir Calibres bajos Van a tener Un hoyo más pequeño Un agujero más pequeño En el blindaje Que los calibres más altos Creo que va a haber Tres tipos diferentes De tamaño Pero ya lo vamos a ver Más adelante De hecho aquí dice Va a haber cuatro tipos No tres Cuatro tipos Que corresponden A los diferentes tamaños Que son El primer tamaño El pequeño Es de 20 a 30 milímetros El mediano Es de 37 a 57 milímetros El principal Es de 75 a 107 milímetros Y el grande Es de 102 a 183 milímetros Aquí me hubiera gustado Una diferencia Por ejemplo Entre todos los Todas las armas De 120 milímetros Que se diferenciaran Con las de 150 milímetros Porque ahí creo Que hay un salto Muy muy grande Pero a lo mejor Lo vemos más en el futuro No lo sé Y este Como les decía Vamos a poder diferenciar No solo el tamaño Del calibre Sino el tipo De munición Utilizada contra nosotros Y aquí vamos a ver Algunas demostraciones En fin Aquí pueden ver Que estos van a ser Algunas demostraciones De cómo se ve Cuando el tiro Impacta en nuestro tanque Y rebota Creo que por ejemplo Si estamos en un Sidescope Y nos pega en un lado Y rebota hacia afuera Se va a ver algo así Si nos pega Directamente Va a rebotar así Y esto Aparentemente Creo que Podría ser La alta explosiva O algo así Que no penetró Pero hizo daño No estoy completamente Seguro de esto Pero es algo De lo que les estoy diciendo Y en base A lo que nos enseñaron Con base En lo que nos enseñaron En el video Aquí vamos a poder ver Según recuerdo Estas son Las penetraciones Compuesta rígida Es decir Con La munición Negra Que ustedes ven En algunos tanques Que en algunos es premium En algunos es estándar Estas son municiones Estándar O simplemente AP También vamos a tener Hasta donde entiendo Esta va a ser La que Es alta explosiva Antitanque Y esta es una penetración Alta explosiva Es decir Vamos a tener Diferentes tipos De marcas Para saber Con qué tipo de munición Nos están atacando Creo que esto Es muy importante Y como lo decía En el video de novedades De 7.0 Esto es muy importante Porque nos va a permitir Ver Donde el enemigo Nos está atacando O donde impactó Nuestro proyectil En el enemigo En ese momento Por lo tanto Supongamos que Disparamos en algún lugar Y decimos No es posible Eso tuvo que haber penetrado Ahora vamos a saber Exactamente en donde Pegó nuestro tiro Y vamos a poder saber Pues si el tiro Simplemente tuvo mala suerte O si apuntamos mal O simplemente Cualquier otra cosa Para mí Lo más importante Es poder ver Donde te disparan A ti Porque por ejemplo Si estás en un lugar Acobierto Y de repente Alguien te dispara Y logra penetrar El tiro Tú vas a decir ¿Qué rayos? ¿Por dónde me penetró? Ahora simplemente Vas a poder voltear La cámara Ver dónde está La marca en el tanque Y decir Oh Tuve mala suerte O estaba enseñando Más de lo que quería De mi tanque Entonces nos va a permitir Aprender mucho Conforme a eso Honestamente Esto se va a ver Muy bien Creo que esto es una Pues una gran ventaja Para el juego Creo que es algo Que todos queríamos ver Y Me gusta ver esto Esto me agrada mucho También Aquí Optimizaron La distancia A la cual Se va a poder Ver este efecto Esto es para que No afecte El rendimiento Del juego En algunos dispositivos Más viejos Este En el modo normal Las marcas De tiros No se van a poder ver Estoy hablando De modo normal De que no estás Con el zoom No estás apuntando Se van a poder ver A 100 metros Honestamente Después de que lo enseñaron En el video Ya más lejos Ni siquiera Las podrías diferenciar Muy bien Entonces no me parece Muy importante Que sea solo A 100 metros Y si estás En el modo De francotirador O apuntando Vas a poder verlas A 400 metros 400 metros En el modo De francotirador Realmente vas a tener Pues alcance La inmensa mayoría De los tanques De hecho Hay muy pocos tiros En el juego Que llegan a 400 metros Porque los mapas No son tan grandes Entonces Aquí es simplemente Para no afectar El rendimiento De dispositivos Vamos a tener 100 metros Si estamos en la cámara De tercera persona Del tanque Y 400 metros Si estamos En el modo De francotirador Apuntando a un tanque Entonces Nada mal Nada mal Otra de las mejoras Otra de las mejoras Gráficas Que en mi opinión No es tan importante No es tan grande Ni nada Por el estilo Pero que Le da un poco De alma Al juego Al fin y al cabo Es Estas Marcas de Oruga Ahora las marcas De Oruga Se van a poder ver Y poco a poco Se van a ir desvaneciendo No van a ser permanentes Creo que es Un buen extra El juego Aquí no tengo Mucho que decir Sombras dinámicas Aquí muchas personas En base a lo de novedades De la 7.0 No entendieron muy bien A que me refería Con sombras dinámicas Y para ser justos Yo todavía no había visto Muchas demostraciones Ahora ya lo puedes ver Aquí podemos ver El molino Directamente Sobre nuestro tanque Y vemos como La sombra También afecta Nuestro tanque Es decir Se ve Sobre nuestro tanque A esto se refieren Con sombras dinámicas Es algo que Posiblemente afecta El rendimiento De dispositivos más viejos Y les recomiendo apagar Si son alguno de Algunos de los usuarios Con dispositivos viejos Simplemente porque Estos efectos Suelen ser muy muy pesados Para los procesadores gráficos En fin Es otra cosa Que le va a dar Un poco de mejor ambiente Al juego Mejor realismo Y creo que muchas personas Van a disfrutar Aquí Hubo algunas Mejoras Gráficas Al fuego Iba a decir Flamas Que no está mal dicho Pero Al fuego Al humo Y a las Nubes de polvo Se van a ver Digamos Más realistas Y ahora van a aparecer En otras plataformas Antes solo estaban Para iOS Y ahora van a aparecer En Android Windows Y Mac No se ve mal Y aquí Este Se activa Este tipo de Efectos Se van a activar Si este Activas Ya sean Las marcas de tiros O las Marcas De las orugas Lo cual es En lugar de darle Una opción Específica Simplemente viene Como con el paquete Un poco extraño Ahí pero Bueno No está tan mal Este Aquí Las marcas de agua La línea de agua En particular Se va a ver mejor Se va a ver más realista Esto también lo enseñaron En el video Y sin duda Hace que el agua Se vea un poco más realista No es nada Fuera del otro mundo Ni nada por el estilo Pero se ve bien Se ve bien Estamos realistas Esto también se va a activar Con las opciones Antes dichas De nuevo No va a ser algo Que tenga su opción Propia Sino que va a venir En el paquete Un poco extraño Ahí pero Ey Está bien La destrucción De los objetos Ahora va a ser Dirigida Es decir Si nosotros rompemos Una pared de ladrillos Con nuestro tanque Ahora los ladrillos Van a volar En la dirección Que iría Nuestro tanque Es decir Se va a ver Como los ladrillos Salen Volando Gracias a nuestro tanque Esto simplemente Para darle También un poco De realismo No lo veo mal Y aquí pueden ver Todos los requerimientos Del sistema Que van a necesitar Para todos estos efectos Que sin duda Algunos dispositivos Un poco más viejos Les va a estar Un poco más de trabajo Manejar esto O incluso No lo van a poder Usar de antemano En fin Este Aquí lo que están buscando Es agregarle Un poco de realismo Al juego Esta sensación Lo veo muy bien Esto Honestamente Me emociona mucho Creo que va a hacer Que el juego Sea mucho más Creo que la Retroalimentación Que va a haber En el juego Sobre todo Con los Tiros Dentro de nuestros Tanques Va a ser muy muy buena Nos va a permitir Aprender más Y va a ayudar A mejorar A los jugadores Además de que Obviamente le da Un punto de realismo Y es algo Que veo Completamente bien En fin Este Espero les haya Gustado Pues todos Todos los diferentes Cambios gráficos Todos los diferentes Cambios Que vienen También Este Para tanques Y demás Creo que eso es Todo Creo que eso es Toda la Información Que hay Una de las cosas Que nos están diciendo Es que Esto ya una vez Lo dije Y luego me dijeron Eres un mentiroso Yo no pude jugar Porque tuve que Descargar la actualización Si hermano Por lo general La información Tienes que descargarla Y esto es Información adicional No quiere decir Que el servidor Este caído Quiere decir Que no lo has Descargado Lo tienen que descargar Pero bueno Según lo que nos Están diciendo aquí Que la actualización Se va a llevar a cabo En la noche De junio 16 Junio 17 Porque dicen Junio 16 Junio 17 Porque en Minsk Ya va a ser El 17 de junio Pero aquí en América Va a ser el 16 Es decir Lo vamos a ver Dentro de América Latina Dentro de este Bueno Dentro de todo El continente americano Lo vamos a ver En la noche O la tarde noche De el 16 Es decir Hoy Porque las actualizaciones Para nosotros Siempre son el martes Para gente en Europa Y demás Seguramente lo van a ver Más cercano Al 17 Miércoles Entonces Aquí Si tienen cuenta Este Van a poder recibir Un día de cuenta premium A menos que solo Usen un certificado De una hora Entonces Les recomiendo Que si van a Si quieren un día Gratis de cuenta premium Tal vez Usen un certificado De 8 horas O incluso Compren un día De cuenta premium Y van a recibir Dos Prácticamente Entonces Hay una Una pequeña mejora Y aquí nos dicen Que los servidores Van a ser actualizados Por Por partes Es decir Que no vamos a tener Caída En los servidores Vamos a poder seguir jugando Sin ningún problema Seguramente Va a haber algunos problemas De lag Y cosas así O testamente No creo que sea Sin ningún problema Pero lo que van a hacer Es que lo van a hacer Por particiones Es decir Primero la parte 1 Se va a entrar En mantenimiento Mientras la parte 2 Sigue activa Y luego al revés Y así es como Van a actualizar Entonces Espero les haya gustado Este video Espero haber explicado Todo Creo que no me falta Nada Y pues si Estoy bastante emocionado Con esta actualización Mañana vamos a jugar En la cuenta de prensa Con los nuevos tanques Vamos a jugar Con todos los nuevos efectos Con las nuevas Los nuevos consumibles En los tanques americanos Y pues Espero verlos ahí En Twitch Si quieren La El vínculo a Twitch Lo pueden encontrar En la descripción del video En fin Sin más que decir Nos vemos en la próxima Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!